Manija. La primera vez que estuve acá en Argentina, la primera palabra que me enseñaron, que aprendí, fue esta, manija. ¿Qué significa manija? Manivela, algo así. ¿Para qué? No, son las personas que son muy energéticas, que no paran mucho. Y yo empecé a usar manija para todo. Y algunas personas me dicen que es malo hablar manija, algunas personas me dicen que no, es interesante, las personas gustan. Pero para mí es mucho eso. Los argentinos tienen una energía muy diferente. Los cordobeses, ¿cordobeses está cierto? Los cordobeses más aún, más aún. Porque toda vez que estoy acá a tocar, hay una cosa que siempre que estoy mirando la pista me hace sorrir, que es la manera como los cordobeses dan, que es con todo el cuerpo y mueven la cabeza, como si fuera una lucha, no sé explicar, pero me da muchas ganas de mirar y sentir la energía de los argentinos y principalmente de los cordobeses. Manija. Es necesario tener más. Creo que estamos abriendo caminos para muchas que verán. La única cosa que siempre intento pasar como una idea o un ensinamiento es que, por favor, pongan la música en primer lugar. No el cuerpo, no la belleza. Porque muchas personas hablan de machismo. Ah, es un circuito mucho más machista. Y muchas DJs no se dan cuenta que si poner apenas la belleza, apenas el olfato de ser mujer en primer lugar, está contribuyendo para el machismo. Entonces, yo estuve producción musical desde el 2008. Yo soy DJ desde los 2000, los años 2000. Y siempre puse la música en primer lugar. Y costumbro respetar mucho más a las mujeres que hacen eso, que están con la música en primer lugar. Y todo el resto, que es un bono, ven después. Para mí es fundamental. Y claro que incentivarlas a estudiar, a aprofundarse, a acreditar que es posible estar en este circuito con mucha dignidad y calidad principalmente. Lo que me mantiene esperada, sigue siendo la música. Yo no estoy hablando de música electrónica. Me encanta. Paso mucho más tiempo viendo otros estilos. Ojo mucho 3p-hop, que me encanta. En Brasil, hoy estoy apasionada por una banda chica llamada Tuyo, que son tres chicos, dos niñas y un hombre. Es que no tiene nada a ver con música electrónica. Esas cosas de buscar otras inspiraciones son muy importantes. Trae mucha energía nueva para lo que hacemos. Entonces, yo tento buscar, pero también no tengo muchas ganas de buscar por todo, porque son muchas cosas. Entonces, yo dejo el fluxo venir con suavecito. Cuando me llega, yo consumo. Y claro, me encanta mirar también. Yo hago muchas pesquisas en el campo de fashion, de moda. Me encanta mirar la composición, la composición estética de los colores. Eso me inspira mucho para también hacer música, para también hacer proyectos. Acabo de lanzar, algún mes atrás, un proyecto que fue mi show virtual, inclusive con unos chicos acá de Córdoba. Fue un proyecto lindo, que creamos todo un cenario digital. Está lindo en mi YouTube. Entonces, está todo conectado. Para mí, pensar en música es pensar en arte, es conectar con imagen, es conectar con tatuajes, de todo. Está todo conectado. Amo la Negra Sosa. La amo. Intento, si tuviera tiempo, yo voy a poner hoy también, porque yo amo a esta mujer. Esta mujer es la coración de la América Latina. Es la mujer que en su canto junta a todos nosotros. Porque nosotros, a unas veces, tenemos, ah, brasileños, no guardan argentinos, futebol, ¿verdad? Y ella traza una cosa que es la unión, lo sangre, la vea latina. Y cuando empecé a oírla, a escutar sus canciones, me arrepio, inclusive, porque es tan profundo, es sobre humanidad. Nosotros estamos en el mismo barco. Nosotros estamos fodidos en la Sudamérica. Si continuamos lutando y brigando, no llegaremos al lugar ningún. Y para mí, poner esta canción, es claro que es una canción que es un hino. Gracias a la vida que me ha dado tanto, es un hino. Y es también sobre somos hermanos. Es un momento que, cuando estoy acá, siempre soñé en estar en Argentina, poner una canción de Mercedes Sosa. Y desde la primera vez que vengo, yo pongo, colocaré siempre, o esta u otra. Para mí es fundamental crear esta conexión. Y no con regatón. Mi vida, todo lo que construí, todo lo que soy, todos mis amigos, todas mis relaciones, toda mi vida yo conducí siguiendo la búsula del arte y de la música. Todas mis mejores experiencias, mis mejores amores, mis peores experiencias. También todo gira en torno a la música. Porque todas las escuelas, todo lo que elijo, está relacionado. En mi vida, en cada camino, está relacionado al arte y a la música. Entonces no es un Robin, no es un pasatempo. Es fundamental. Sin eso no soy nada. No sería, no sé qué sabería, o qué podría ser si no fuera el arte. Entonces eso soy yo, música soy yo. Y no hay otra respuesta para esta cuestión. ¡Suscríbete al canal!